Construida entre 1928 y 1936, con armazón de hierro traído de Bélgica, inaugurada en 1938, solemnemente consagrada el 24 de junio de 1946 y semidestruida por un terremoto en 1972, la Catedral de Managua ha sufrido el deterioro del abandono. Es por ello que su restauración recuperaría un símbolo y un testigo mudo de la capital, así lo afirma el historiador Wilmer López. Como riqueza perdurable, escultórica es importante, como turista, como factor turismo es importantísimo, porque siempre, y eso yo lo he visto en algunos viajes internacionales que he tenido, de que el turismo va, hay un turismo especial de iglesia, que va a las iglesias a tomar fotografía, y le gusta que hablen de qué significaba esto, qué significaba el otro. Entonces tendría otro valor agregado. Y como te digo, lo principal es recuperarlo como testigo mudo de lo que pasó en 1972. En más de medio siglo de existencia, la antigua Catedral de Managua fue escenario de acontecimientos históricos, como la boda del dictador nicaragüense Anastasio Somoza en 1950. Miles de nicaragüenses se concentraron en las afueras de este majestuoso lugar para celebrar el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que derrocó con las fuerzas de las armas a la dictadura de los Somoza en 1979. ¡Gracias! ¡Gracias!